En el Día Internacional de la Inclusión de las Personas con Discapacidad, las Naciones Unidas en Ecuador se unen a la comunidad global para reafirmar su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad. Independientemente de su condición social, su origen étnico, nacionalidad y cualquiera otra condición. Y con la promoción de sociedades inclusivas e incluyentes, donde la accesibilidad sea parte del día a día. Reconocemos la diversidad como un valor fundamental y celebramos la contribución única que cada persona aporta a la riqueza de nuestras comunidades. Este día nos invita a reflexionar sobre la discriminación sistémica, las barreras físicas y sociales y los desafíos que las personas con discapacidad aún enfrentan. Asimismo, nos llama a redoblar nuestros esfuerzos para garantizar su participación plena en todos los aspectos de la vida. La inclusión no es solo un derecho, sino un motor de progreso. Trabajemos juntos por un mundo más justo y equitativo para todas las personas con discapacidad. Incluyendo a los niños, niñas y adolescentes, mujeres y personas de pueblos y nacionalidades que a menudo sufren una doble discriminación. Desde las Naciones Unidas en Ecuador, hacemos un llamado en este día para cumplir la promesa de no dejar a nadie atrás en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Especialmente a las 481 mil personas con discapacidad en Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!